y continuamos aquí ya está aquí comiendo sorbete comiendo pasteles la mera comelona rica deliciosa riquísima deliciosa así que ya casi estamos finalizando ya estamos finalizando este cumpleaños el amigo rosendo va porque se molestó él va a mandar ese billetillo para comprarme el pastel a mí a cada uno de ustedes por el aprecio que ahora me tienen ahora no yo como le dijo acá no estaba yo en los cumpleaños anteriores por y la norma va detrás así que tiene razón tiene razón ya va a tener un año de andar ahí y me celebran ese año con dar con ustedes ya no yo solo y me dan ganas de vomitar de la chevecha yo para mi cumpleaños me compran sorbete por favor de chocolate no de ese de fresita bueno también de parte del amigo pero de él dijo que con la condición que lo tenían que abrir queremos ver que lo ahora queremos ver los hilos queremos ver los hilos y los boxers vayas lo van a abrir esta gente que el amigo también va de que este se unió pues hacer el cumpleaños vaya humildemente pero pues algo bonito va a ponerle gorra también así no ya vas a hacer porque hasta que te acabe esta te va a poner no ve yo voy regalando y poniéndomelo ahí está ve anda echada al juego aquí vienen los hilos viene los hilos parece para que la enseñen ahí y saquenla y es de ustedes ya fiadas con la norma pero es de ustedes es de ustedes solo que no le queda la puerta ajá pero yo la celoma de tantella de una medida cabale tantella ajá cabalito creenme tantella ah que ya lo aguantó mira que anda mía lo frío la vez esta anchita esa ah esta bonita creo que también no le queda la cambian o no si la cambian no pero las normas todas las que me ha regalado todas me quedan todas le quedan solo en el pantalón fracasó diga al señor que ya no salió no me encontré aquí estaban escondidos miren algo otra cosita que venga ahí vaya muy este aquí viene ay ese que ya no le va a quedar aquí no me va a caber no no me queda la mitad de juego quité la camisa y lo pones quité la camisa y lo pones si no le caben es que bien dije yo que no le cabían vaya y que usted viera tanteado de mi parte muchas gracias al amigo Rosendova porque prácticamente cué la gran puerca sáquenlo 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 Métanlo, 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 métanlo. El chibolero le va a rascar la nariz a la cáter. Ese chibolero le va a cosquillar la cara, el mincho. Se pone miedo a la madre. Ay, no, usted. ¿Se quedó acá? Sí. ¿Cómo que no le va a quedar? Volteye, quiero ver. Pero espere, espere, Volteye. Es que estos quedan aquí, ve. Ahí, ve. Ahí, ajá, ahí queda. Ahí queda, para que sienta rico. Vaya, y le di un par de calcetines, era. No, vaya. Sigue haciendo la gracia. De mi parte, muchas gracias, amigo Rosendo. Que Dios me lo bendiga siempre. Y que lo guíen en buen camino, va. Y que lo siga, este, viendo los videos. Ah, pues sí. Pues sí, acá va. Vaya, ni a Marisol. Usted, ni a Marisol. Ay, le enchufó, mi hermanito. La María ya con ganas que lo regale, está ahí. Y al máscara, o a lo chelé. Ya veo a mi vieja con uno así, dice, máscara. Que a ustedes les dijeron, esa vez que abrieron ahorita los regalos. Yo, para mi cumpleaños, me echaron uno de esos. Pero, gracias a Dios, que yo no lo abrí, fue para cuando el amigo Alfredo me lo celebró, que me dio la Ana. Y que, por mi vieja, ¿dólogo? Vaya, ni a Marisol, ahí, las... Agradecerle a todos por este lindo detalle que ha tenido con nosotros, por lo que mandó. Y Diosito le va a bendecir muchísimo más de lo que usted nos va a mandar a nosotros. Dios me lo bendiga por esto. Está bonito. Yo, de igual manera, pues le agradezco al amigo Rosiano por este lindo detalle. La verdad, gracias también por confiar en mí. Y, pues, como él me lo pidió, ya está presente. Así que le agradezco mucho por bendecirlo a cada uno de nosotros, por compartirse con sus decisiones. Lo queremos mucho y gracias por siempre ver y estar pendiente a cada uno de nosotros. Y agradecerle, pues, ahí al amigo por el detallito, pues, que le dio a cada uno. Pues, se le agradece mucho y que Dios me lo bendiga y me lo siga bendiciendo ahí en el 50. Así es. Pues, allí, muchísimas gracias, amigo, por haber compartido los regalos con estos. Impactado a cada uno de nosotros. Para este máscara de mascarilla lo tiene. Mira, máscara no le bendiga más. Y la que dale de... Y ha quedado una visada. Por lo que está compartido con él. Bendiciones, amigos. Puedes allí muchísimo. Así, amigos, Rosendo, muchísimas gracias por hacer esto, ¿verdad? Para estos bichos, ¿verdad? Y estos bichos estaban emocionados. Y estos bichos, dios. Ahí, pues, muchísimas gracias. Y, pues, Dios lo va a bendecir, le va a multiplicar mapa. Así que... Ay, chamón. Ay, chamón. Así es, pa. Sí. ¿Tenemos qué te va a decir? Bueno, gracias, pues. Gracias al amigo Rosendo que les hizo este bonito detalle a la Chelona y a la niña Marisol. Les agradece mucho, hijo, también por participar en el asunto este que nosotros planeamos. Y, pues, todo salió bien porque, la verdad, ya estuvo el comidón, dijo Chus. Lo único que la sopa va y la gallina no se puede durar hasta en la tarde, no se pierde. No se arruina, no se arruina. No se arruina. No se arruina. En cambio, no se arruinaba en la marina. No se arruinaba en la estoma, no se arruinaba en el asunto. No se arruinaba en el asunto. No, no se arruinaba en el asunto. No, es que sí. Pues, imagínense que a veces han mandado gallinas para allá, ya a los tres villas, pues, y todavía están buenas, pues, Estados Unidos. Ajá. La idea no era tanto para que los afligiques se arruinaban, sino que nosotros le íbamos arruinando en el asunto. Tanta aguantada de hambre. A veces tu compañero se fue que con cada parte de la niña Marisol la hace, fue en tu un arco de pibio de la barra. Ya has tu, mi oso, que chicas, ¿dónde? Y la mentira que le dio la niña Marisol, ¿dijen que este era Alfredo, hijo? Sí, pero yo no le oía y me acerco con él y le digo, yo no me voy a ir todavía porque tengo hambre, voy a comerme una mi tortilla. Ah, vaya, me dijo. Menos mal, porque nosotros rogándole a Dios que no quisiera venir. No, porque... Rogar, es que mire, si él se la traía a ella, tenían que venir juntos porque la sorpresa era para los dos. Entonces, según nosotros, usted ahí estaba en la casa. Es que juntos jamás íbamos a venir. Porque ahí tenían que celebrarle a ella primero, digamos, recibirla y de ahí... No, porque nosotros queríamos juntos porque según la idea de nosotros que usted iba a llegar a la casa y usted se la iba a traer y la manda en bicicleta. No, hombre. Así no es la cosa. Ajá. Yo le dije a la niña Marisol, vayas en la bicicleta porque yo tal vez voy otro rato. Miren, nosotros aquí con la emoción de que si usted llegaba, usted se la iba a traer en el carro. No, en bicicleta. Ya me daba ganas de quedarme ahí con el señor, partiendo la parte. Qué valor. Sí. Ah, para poner la manita. Así que quizás nos vamos a ir despidiendo, de verdad, ya de esta serie porque ya grabamos bastante. No, aquí le grabamos un poquito, verdad, de cómo nosotros comenzamos y hasta que finalizó, verdad. Para que ustedes fueran partícipes de esta aventura y de esta sorpresa. Así que, amén. Agradecerle pues ahí a los amigos que van a estar pendientes de nuestros videos pues y agradecerle a Dios que todo pues salió bien como nosotros queríamos pues y muchísimas gracias a los suscriptores también y a los amigos Rosendo pues y que Dios me lo bendiga. Así es pues de mi parte, agradecerle muchísimo a ustedes amigos que van a ver esta serie pues esperando que les guste, esperando que los acompañen hasta el final, cada video que no se lo pierda, que siempre den el like, que allí estén pendientes y pues desde que nosotros planteamos una cosa, pero salió de otra, pero la verdad que gracias a Dios a todos les gustó pues y bien o mal ya la terminamos, hay que esperar también que a ustedes les guste y muchas bendiciones, amigo. Así es, agradecerle a toda mi linda gente que va a estar pendientes de nuestra serie, la verdad lo pasamos muy bonito, muy increíble y pues gracias también a amigos Rosendo por la bendición que nos dio este día con nosotros, así que bendiciones para todos y saludos a todos. Gracias amigos suscriptores, esto ha sido todo por ahora, que Dios me los bendiga, ahí nos vamos a ver en otra serie. Así amigos suscriptores, espero que no se pierdan ningún video de lo que nosotros hacemos, acuérdense que siempre es para que ustedes se diviertan y la pasen bien al lado de todos nosotros, bendiciones y que Dios y Torino me los cuide. Así es amigos suscriptores, gracias por haber llegado al final de esta serie, esperando les haya gustado, verdad, ahí es de todo lo que hicimos, verdad, de principio a fin, pues saluditos a todos, verdad, los que nos están viendo y a los que no y nos van a ver en algún tiempo también. Recordarles que estamos en la rifa de, para la casita de máscara y también en las canastas para las madrecitas, si usted quiere participar, pues ahí está, hágalo de corazón, no va a recibir recompensa de nosotros y no que Diosito, así que muchas gracias por todo mi gente y nos vamos a ver hasta una próxima serie.